y hola chicos estamos aquí en un nuevo video para el canal y bueno chicos esto como va a ser una nueva sección que van a hacer todos los lunes esto se va a llamar bueno bueno es que como yo tengo un poli en el vídeo del horario yo les dije bueno pero para el que no se los quiere ver y quieren ver ya este vídeo pues es así en el vídeo de bueno de que como yo tengo un poli y esos juegos son de clásicos esto por qué no subirlos para que ustedes vean que juegos clásicos les gustaría y bueno todos los lunes después del top y bueno porque no empezamos ya y bueno que muchos juegos como ven no estoy mostrando pero hoy vamos a jugar uno y bueno porque no recordar a nuestro gran amigo mario wiii wiii desgraciado super mario 3 ah muchos hablan base mario se puede parar dos jugadores pero huevo caso no es que fue ahí y bueno porque no va a empezar Voy a subir Voy a subir Hasta donde llegue No sé Mario No sé el nivel 1 Creo que esto se fue casi Jolín Ahora sí, pongámonos serios ¡Ah, idiota! ¡Hongo! ¡No, no, 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 no! ¡Ah, idiota! Creo que ya sé qué hacer ahí Sí, yo ya me acuerdo De jugar este nivel Sí, porque eso yo lo tenía O yo casi ya no lo juego Pero como voy a hacer La nueva sección, esta vez lo estoy jugando Creo que este truco A mí me lo enseñaron Otra hoja ¡No, pere! No, qué importa Para eso tengo otra ¡No! Jolín ¡Ah, me quedan tres vías! ¡Ah, me salvé! Idiota No, la hoja, la hoja, la hoja Esperen un momento, chicos Esperen un momento, chicos Gracias Bueno, chicos, ya volví. Están en unas fallas técnicas. ¡Ah! Se me fue la hoja. ¡No! ¡Idiota! ¡No! ¡Maldito hongo! No, 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 no me gustan. ¡Qué feo! ¡Uy! ¡Una estrella! ¡Ah, no! ¡Morren una flower! ¡Eh, gané el nivel! Ahora vamos para el segundo. ¡Y casi un tan pinche idiota! ¡No! ¡Jolín! ¡Me quedan dos vidas! ¡Ja! Ahora sí, volví, desgraciados. ¡Ah! ¡No! ¡Jolín! ¡Monedas! ¡Monedas! ¡What? ¿Vos un mundo de monedas o qué? ¡No! 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 ¡Ay, no! ¡Me he quedado una vida! ¡Joder! 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 ¡Cero! ¡Soy grande, idiotas! ¡Soy un pinche troll! ¡Soy un... ¡Lucky bots! ¡Ah! ¡Ah! ¡Esto es raro! ¡Es raro! Ah, joder, odio ser grande Usted venga, no Joder Bueno chicos, hasta aquí llegué Solo llegué al nivel 2 Es que hace rato no jugaba esto Y bueno chicos, ojalá Les haya gustado el video Darme un like Y suscribirse que me ayuda mucho Y bueno, nos vemos en el siguiente video Chao, chao